Un cordial saludo para todos. Este vídeo es para proponeros hacer una campaña para el cambio de nombre de la sala de conferencias de Casa de América que tiene su sede aquí en Madrid, nada menos que en la Plaza de Cibeles, en un palacio que dicen que tiene fantasmas, seguramente sea el de Bolívar, y que nos cuesta un millón y medio de euros al año. Entonces creo que un organismo público no podemos consentir que tenga una sala a nombre de un genocida y de un individuo que lo que hizo fue fraccionar, fragmentar, balcanizar nuestra nación que es la hispanidad. Yo os propongo entonces que enviemos un correo electrónico a Casa de América. Hay que entrar en la página de inicio y abajo donde pone contacto, pinchar y enviarles un correo protestando y manifestando que estamos en contra del nombre que tiene esa sala, que se llama Simón Bolívar, que es el colmo, que se llame Simón Bolívar, una sala donde se dan conferencias, muchas de ellas defendiendo la hispanidad, y para que se cambie por otro más acorde, con lo que sería esa institución, que se supone que esa institución es para defender la hispanidad en América, fundamentalmente. Entonces voy a hablar con otros canales para que hagan un pequeño vídeo como este, a ver si entre todos logramos que lleguen unos cientos de correos electrónicos y empecemos ya a hacer pequeñas cosas como estas, pequeñas movilizaciones que creo son muy interesantes y realmente no se hacen. No se hacen y tenemos fuerza suficiente para hacerlas. Yo he hecho una pequeña encuesta en mi canal y de 280 votos, un 86% estaba a favor. O sea, con que de esa gente escriba un correo 100 personas, pues es bastante. Si de varios canales escriben 100, serían varios cientos. Es para que se lo vayan pensando. También sería interesante que hispanistas de Madrid fueran allí a la entrada, allí a Plaza Cibeles, con banderas, con el aspa de Borgoña, alguna pancarta y se grabara y se subiera a los canales. A ver si logramos que todos los canales hispanistas nos pongamos de acuerdo en esta serie de cosas y empecemos a actuar con solidaridad entre nosotros y unitariamente. Hasta ahora cada uno va muy despendolado y yo creo que ciertas cosas debemos unirnos. Así que espero que esta acción pues os interese y que mandéis muchos correos electrónicos. A ver si logramos que cambien el nombre del genocida este y pongan un nombre más acorde. Por lo menos se podría llamar Cristóbal Colón, pero desde luego Simón Bolívar no. Así que hasta muy pronto y un abrazo para todos.